La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios. Y aquí estamos, su púlpito, su casa. Pastor, por favor. Me controlé. Pues bien, si ese aplauso es para Cristo, yo creo que tiene que ser más fuerte. No es para mí. Aleluya. Vamos. Iglesia de Restauración, ustedes pueden hacer lo mejor. Ustedes pueden hacer lo mejor. Señor, es día de Pentecostés. Ahí se fueron todos. Pastor, no me dejó a nadie. Dije, es día de Pentecostés. Dije, hay júbilo del rey en esta casa. Dile al que está a tu lado. Dile, dile. Mira, hay júbilo. A ver, dile. Hay júbilo. Yo creo que le falta algo a ustedes. Pónganse de pie un momento, por favor. Pónganse de pie. Mira a alguien cerca tuyo, dos o tres, salúdalo y dile lo siguiente. Dile lo siguiente. Vas a ver que le vas a sacar una sonrisa. Dile, hoy está más guapo que nunca. Vamos, salúdale. Dos o tres. Dos o tres. Dile, hoy está más guapo que nunca. Dile. Aleluya. No se puede mentir. Bueno, pero decían por ahí una mentidita blanca. Tomen asiento, iglesia. Tomen asiento. Para mí es un privilegio en serio poder estar en esta casa. Nos une una linda amistad con el pastor Huerta Escalante, su amada esposa, su familia. Y para mí siempre es un privilegio cada vez que él me invita a poder compartirles una palabra. Y sin ninguna duda también sé que hay algo de Dios en esta noche. Les quiero abrir mi corazón y decir que hasta aquí no sabía qué iba a darle a esta casa. Y oré a Dios y busqué su rostro y estando aún en ayuno y no salía ni una palabra. Y anoche, en la madrugada, Dios me despertó a las cinco de la mañana y me dio el mensaje para hoy. Y creo que es algo profético establecido en la agenda de Dios esta noche. Para que usted entienda, no voy a hablar de lo técnico, creo que su pastor algo adelantó lo que significa Pentecostés y todo lo demás. Si no, quiero hablar de algo simple y sencillo que usted lo pueda entender porque entiendo que habrán otros ministros que lo pueden hacer mejor que este servidor. Pero sí, algo sencillo y simple que nos dará una idea de por qué Pentecostés es tan importante en la vida de los creyentes. Y por qué hay un sonido de Pentecostés. Usted sabe que hay un sonido en Pentecostés. Dios es un Dios que crea con sonido. La Biblia dice que cuando Lucifer fue creado, los tamboriles de la creación estaban preparados. ¿Para qué? Para crear a Lucifer. Si los tamboriles estaban preparados es porque Dios cuando creó el universo lo creó con música. Usted sabe que Dios registra en la eternidad el sonido de tu boca. No todos somos creyentes aquí, pero no todos tenemos el mismo sonido en la voz. Entonces, cuando tú hablas, cuando tú expresas algo, hay un sonido en la eternidad con el que Dios te registró allí en los cielos antes de que vinieras a este mundo. Y en Pentecostés también hay un sonido. Y esta noche quiero ministrarle por breves minutos nada más en este día el sonido de Pentecostés. Muy bien, iglesias. Si tienen su Biblia, quiero que vayan conmigo al libro de los Hechos, capítulo 2. Un pasaje muy conocido de las Escrituras. No predicaré mucho. El pastor me dijo hasta las 10 porque si no después se van todos. Entonces, como yo no quiero quedar predicándole a los ángeles, entonces voy a hacerlo breve. En otra oportunidad lo haré más extenso en cuanto a lo que significa un mensaje. Pero sé que lo breve es y bueno, dos veces bueno, dicen por allí. Hechos, capítulo 2, para los que trajeron Biblia. Si usted ve que alguien no tiene Biblia, usted que es creyente, acérquese a esa persona que todavía no conoce al Señor y que no tiene Biblia. Y ayúdenle a leer el pasaje de la Escritura, por favor. Hechos, capítulo 2. Un pasaje conocido que nos habla de la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, diga de repente, dile a alguien cerca tuyo, prepárate esta noche para el de repente de Dios. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos fueron llenos? Díganlo otra vez, ¿cuántos fueron llenos? Bien, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué les pasó? Comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu, les daba que hablasen. Vaya conmigo al libro de Levítico, Antiguo Pacto, libro de Levítico, capítulo 23. Rápido, muévase, que no tengo mucho tiempo. Vamos, Levítico 23, versículo 15 y 16. El tercer libro de la Biblia dice lo siguiente. En el versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mesida, siete semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis cincuenta días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Por unos breves minutos, présteme atención en esta noche, quiero ministrarles brevemente. Y como les dije recién, mi tema hoy es el sonido de Pentecostés. Incline su rostro y vamos a orar. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, te damos tantas gracias en este día por este inmenso privilegio que nos das de poder ministrar en esta casa. Señor, gracias por la oportunidad que me da de poder traer el mensaje en un día tan importante como es el día de Pentecostés, la celebración del día de Pentecostés. Pentecostés, yo declaro ahora que la semilla que voy a sembrar en el corazón de cada uno de los que aquí están, señor, es una semilla que va a caer en buena tierra, porque ellos son buena tierra. Y declaro que la semilla echará raíces y dará fruto y dará la cosecha según la ley de retribución, señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Unge mi vida, no sea yo sino tú, no sean mis palabras sino las tuyas, que bendigan a esta casa y te doy muchas gracias. Y todos dicen aquí, amén, amén y amén. Bien, con la ayuda de Dios y con la gracia del Espíritu Santo y la revelación del Espíritu de Dios, quiero comenzar poniendo una base, si usted me lo permite por breves minutos, una base espiritual para entender con sencillez qué era Pentecostés en el Antiguo Testamento y qué era Pentecostés y qué fue Pentecostés en el Nuevo Testamento. Pentecostés no comenzó a celebrarse el día que descendió el Espíritu Santo. Pentecostés ya se celebraba, por eso dice el Libro de los Hechos y cuando llegó el día de Pentecostés. Es decir, Pentecostés ya era celebrado en el Antiguo Pacto. Claro que hay dos diferentes motivos por los cuales se celebraban. Uno tiene que ver con el pasado de Israel y otro tiene que ver con lo que Dios iba a hacer en el Nuevo Pacto a través de lo que significó Pentecostés. Note, después de la Pascua, dice que en el Antiguo Testamento Pentecostés era la fiesta de las cosechas. Esto dijo recién su pastor, que además Israel la celebraba junto con la alianza en el monte Sinaí 50 días después de la salida de Egipto. Es decir, ellos celebraban un tiempo de cosecha, pero también recordaban un tiempo de libertad. ¿Cuándo? Cuando Israel se dejó a Egipto la última noche, que Dios lo sacó con mano poderosa y llegaron al Sinaí. Y allí, Sinaí, Dios le da las tablas de la ley a Moisés y Moisés recibe esas tablas y se las da al pueblo. En ese momento se cumplieron 50 días y fue Pentecostés para ellos. Ahora, vea usted, Pentecostés porque significa 50, días 50, 50 días. Vea usted. Si tuviéramos que establecer un pensamiento en el ahora de Pentecostés, deberíamos decir lo siguiente. Que Pentecostés no sigue hablando de cosecha y libertad. ¿Por qué? Porque Pentecostés o lo que significaba en el Antiguo Pacto para Dios era un estatuto perpetuo. Lo cual significa que pasen los años, pasen los años, siempre se tiene que celebrar porque no es una fiesta del hombre, sino es una fiesta de Dios hacia el hombre. Gracias por ese entusiasmo. Dígame, voy a ir con esta gente que está más interesada. Estoy tratando de decirle algo. Que 50 días pasaban y se celebraba Pentecostés. Se celebraba el tiempo de la cosecha, pero también se celebraba el tiempo de la libertad. Y como era un estatuto perpetuo, Israel siempre esperaba esas fiestas, las fiestas de Dios, como esperaba el día de lo que era el jubileo. Siempre Israel estaba pendiente de esas fiestas proféticas. Ahora, ¿qué trato de decirte esta noche? Que si esto lo vemos desde una dimensión profética, óigame bien, y si estamos entendiendo que lo profético de Dios se establece en la vida de la iglesia, hay algo que yo quiero decirte esta noche. Levanta tu mano derecha y recibime la palabra. Ahora, prepárate iglesia, porque lo que has sembrado con lágrimas, con regocijo segarás, porque el día de Pentecostés es aquí y es ahora. Entonces estoy tratando de decirte, mi hermano, que toda semilla que has sembrado, toda semilla que has sembrado hasta ahora, no cayó en saco roto. Porque en la agenda de Dios, diga, la agenda de Dios, está escrito algo profético, que llegó tu tiempo de cosecha y llegó tu tiempo de libertad. Vamos, denle un aplauso al Rey de Gloria. Pues el segundo, Pentecostés en el antiguo pacto era celebrado por Israel a los 50 días después de la Pascua. ¿Por qué? Porque Israel conmemoraba la salida de la esclavitud de Egipto, el encuentro de Moisés con Dios en el monte Sinaí y la entrega de la ley hacia Israel. Esto no era algo que ocurría por casualidad. En el plan perfecto de Dios, esto tenía que ser así. Dios no improvisa. Dios no es un Dios que improvisa cosas. Dios tiene todo planificado en el principio y hasta el final. Entonces esto estaba planificado y Israel lo tenía que recibir como un mandato de Dios. Ahora, si me permite decirlo, el sonido de Pentecostés en el antiguo pacto era prosperidad. ¿Por qué? Porque a los 50 días después de la Pascua se ofrecía el nuevo grano a Jehová y libertad de 400 años de esclavitud de Egipto. Dos cosas entonces pasaban. Lo vuelvo a repetir. En el antiguo pacto Pentecostés significaba tiempo de cosecha, tiempo de prosperidad, tiempo de abundancia. Diga, Pentecostés. Vamos, gózate, iglesia. Pentecostés en el antiguo pacto significaba prosperidad. ¿Cuántos reciben esa palabra? Dígame amén. Segundo, significaba libertad. Diga, libertad. Escuche algo. Era algo importante, algo profético, algo determinante. No dependía de hombre, dependía de Dios. Israel sabía muy bien que cuando llegaba esa fecha algo sobrenatural iba a suceder. Algo extraordinario iba a ocurrir. Llegaba un tiempo de abundancia. Llegaba un tiempo de grandes cosechas. Y llegaba un tiempo de libertad. Aleluya. Vamos, levanta tu mano derecha y di después de mí. En el tiempo siete, yo levanto mi cosecha y soy libre de toda esclavitud espiritual. Vamos, díganlo otra vez. En el tiempo siete. Diga, en el tiempo siete. Díganle, en el tiempo siete. Este lado grita más que ustedes. No sé si estos muchachos están contentos porque mi hija está acá. No sé, lo veo tan... Diga, en el tiempo siete. Yo celebro mi tiempo de libertad. Mi tiempo de abundancia. Mi tiempo de prosperidad. Abraza a alguien cerca tuyo y dile, recibe esta palabra esta noche. Aleluya. Alguien diga aleluya en esta casa. Vamos, diga, alguien diga aleluya en este día. Vamos, alguien diga gloria a Dios en esta noche. Vamos, alaben al rey de gloria en este día. Es noche de Pentecostés. Hay un sonido en la casa y el sonido es de Pentecostés. Ahora, cuando llegó el día de Pentecostés, y vamos al libro de los hechos ahora, dice que estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio y llenó toda la casa. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablar. Ahora, la Biblia, escúcheme bien, declara algo poderoso la Biblia a traducción actual. Dice que entró en la casa un estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Lo que significaba un ruido era como una tormenta, dice el lenguaje actual. Algo que no dejó de ser visible a los ojos de los demás que estaban fuera del aposento donde los 120 estaban. Señores Pentecostés, en el nuevo pacto nos revela el cumplimiento de qué cosa? De la promesa de Cristo a sus discípulos antes de regresar al Padre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces, óyeme bien, Iglesia, sígueme en este pensamiento. Pentecostás marcaba un antes y un después. En el antiguo pacto, y esto lo paso por arriba por el honor al tiempo. En el antiguo pacto, tiempo de cosecha, tiempo de prosperidad, tiempo de libertad. Óyeme bien. Y en el nuevo pacto, ¿qué es lo que pasaba? Pentecostés significaba el cumplimiento de lo que Cristo dijo. 120 estaban reunidos en un aposento alto y llegaba el tiempo de Pentecostés. Y en ese día de Pentecostés, Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Permítame decirle algo esta noche. Que la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés no solo es hablar en lenguas. Con la evidencia de hablar en otras lenguas conforme el Espíritu de Dios te da. Pentecostés es mucho más profundo que hablar en lenguas. Pentecostés tiene que ver con algo poderoso. Sobre todo porque ese día el Espíritu Santo descendió. Y lo que descendió sobre 120 era poder. Poder de Dios desde lo alto. Poder de Dios para enfrentarme a las tinieblas con autoridad. Poder de Dios para tener victoria en cada prueba que tenga que enfrentarme. Alguien dígame amén. Poder para cumplir con la gran comisión que Cristo me dio. Y de predicar del Evangelio a toda criatura. Y el que creyera y fuera bautizado será salvo. Aleluya. Aplaudan al Rey de Gloria en esta noche. Vamos, celebrenlo con alegría esta noche, iglesia. Diga poder para enfrentarme a las fuerzas del mal. Entonces Dios estaba estableciendo algo sobrenatural. Dios estaba estableciendo en el nuevo pacto algo poderoso, sobrenatural. Porque era el comienzo de algo que iba a marcar la vida de Israel, pero por añadidura. No solo de los 120, sino que de todos los que vendrían después de ellos hasta el día de hoy. Aleluya. Señores, en el día de Pentecostés, en el nuevo pacto se activaron cinco manifestaciones proféticas. Que no debemos ignorar como ciudadanos del reino de Dios. Cinco cosas importantes que pasaron en los dos primeros versículos. Versículos 1 y 2, que no podemos ignorar como cristianos. ¿Por qué? Porque son determinantes para que la vida de la iglesia en este tiempo, tan decisiva, tan inusual en las cosas que se viven, tan acelerada. Señores, marquen la vida de la iglesia para bien, porque el reino de las tinieblas está avanzando. Pero bendito sea Dios que hay gente todavía que es el remanente. Un remanente poderoso que anhela la vida de Pentecostés en este tiempo. Que anhela que la gloria de Dios descienda sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, sobre su ciudad, sobre su barrio y sobre todo el país y el mundo entero. Entonces, señores, Pentecostés, en el nuevo pacto se activaron cinco manifestaciones proféticas que no debemos ignorar como ciudadanos del reino de Dios. ¿Cuáles son esas cinco manifestaciones? En el versículo 1 dice, el espíritu de unidad, estaban todos unánimes, juntos. Como estaban unánimes, juntos, que los 120 que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Escúcheme bien. Ellos estaban unánimes, juntos, 120 personas esperando que se cumpliera la palabra de Cristo, que recibirían poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo. Ahora, triste decirlo, pero esto no lo vemos a menudo en la iglesia desde este tiempo. Es una de las cosas que Satanás ha logrado, es dividir a la iglesia. Ya la iglesia no está unida como en aquellos días. Muchas veces no encontramos esta coinonía espiritual entre los pastores. Yo no tengo problema de invitarlo a él a mi iglesia, aunque estamos muy cerca de aquí. Y él no tiene problema de invitarme porque tenemos comunión en el Espíritu. Pero no siempre ocurre esto. Tanto él como yo pertenecemos a la Federación de Pastores de aquí, de Florencio Varela. Y no vemos la unidad de todo un cuerpo que tiene que estar unido. ¿Por qué? Porque Satanás se ha encargado de dividir. Diga la palabra dividir. Entonces, sin darnos cuenta, hemos permitido que Satanás nos divida. ¿Para qué? Para que no seamos efectivos en nuestra batalla con el reino de las tinieblas. Es dividido. El diablo va a reinar. Dividido. No tendremos armonía ni comunión. ¿Me está entendiendo, iglesia, en esta noche? Entonces, Pentecostés habla, está hablando de algo poderoso. El sentir de todos los que estaban allí, unánimes, juntos, en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Yo quiero esta noche que el espíritu de Pentecostés, el sonido de Pentecostés, se manifieste sobre esta casa, se manifieste sobre tu vida, se manifieste esta noche. Y cuando vuelvas a tu casa puedas decir, en realidad yo viví Pentecostés porque la gloria de Dios descendió sobre ese lugar. La segunda manifestación que se activó en el día de Pentecostés fue los de repente de Dios. Lo primero fue la unanimidad de la iglesia. Segundo, los de repente de Dios. ¿Qué son los de repente de Dios? Los de repente de Dios es un aceleramiento en los tiempos de Dios. ¿Qué hace? ¿Qué cosa? ¿Qué has esperado por años y que aún no se han manifestado en tu vida? En el de repente de Dios, lo que no te ocurrió en años, te puede ocurrir en un día. Dije, en los de repente de Dios. Diga, los de repente de Dios. Ah, pero grítalo. Dilo, los de repente de Dios. Mira que está a tu lado. Los de repente de Dios. Los de repente de Dios. Los de repente de Dios. No vienen por telegrama. No vienen por Oca. Los de repente de Dios llegan. En el de repente de Dios. Y cuando los de repente de Dios llegan. Dios te revoluciona tu vida. Dios te revoluciona tu vida. Dios te revoluciona tu pensamiento. Alguien dígame amén. Ayúdenme a predicar. Dígame amén en esta fila, por favor. ¿Cuántos quieren fuego? Ale, Dios. Toca al que está a tu lado y le digo, ya estoy quemando. Dios. En los de repente de Dios. Oiga, me viene. Hay un aceleramiento profético. Hay un aceleramiento profético sobre la vida de una ciudad. Sobre la vida de una iglesia. Sobre la vida de un ministro. Sobre la vida de un músico. Sobre la vida de una mujer. De un hombre que tiene hambre y sed de la presencia de Dios En los de repente de Dios Se pasa por alto todo un tiempo de estación Donde tú estás esperando un milagro O algo que Dios te conceda Hay un choque de temporada En los de repente de Dios Óyeme bien, lo que tardó 20 años en tu vida Dios te lo entrega en un año Lo que tardó un año en tu vida Dios te lo entrega en un mes Y lo que tardó un mes en tu vida Dios te lo da en un día ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos, denle un aplausote ¿Alguien puede gritar en Pentecostés? Vamos, diga tres veces los de repente de Dios Diga, ¡eh! Vamos, diga, ¡eh! Prepárate para los de repente de Dios Dice, ellos estaban unánimes Juntos Expectantes Oh, ya me cayó la unción Expectantes Llegará hoy Pedro le preguntó a Juan Juan, ¿crees que vendrá hoy? No lo sé Bartolomé le dijo a Tadeo ¿Qué piensas tú? ¿Vendrá hoy el Pentecostés? No lo sé Juan le dijo a Felipe Felipe, ¿y tú qué piensas? ¿Vendrá hoy? No lo sé Walter, ¿vendrá hoy? ¿A esta casa esta noche Pentecostés? No lo sabemos Pero son los de repente de Dios Los de repente ¿Cuántos están esperando un de repente en su vida? No sé a quién le estoy hablando esta noche Tal vez uno solo Dios me mandó a este lugar ¿Cuántos están esperando un de repente? Que te saque del pozo de la desesperación Que te saque de tu lodo cenagoso Que te saque de tu tristeza en la que estás Que cicatrice tus heridas de años que llevas allí Que te levante la autoestima Porque piensas que no sirves para nada Que piensas que solo has nacido para sufrir Estoy aquí para venir Decirte esta noche Y he venido desde muy lejos Para decirte esta noche Iglesia Que hay algo en la atmósfera en este lugar Hay algo en la atmósfera en esta casa Oh Ramakandarabakiribikia Hay algo que se está moviendo Es que Dios quiere traer Un de repente sobre este lugar Un de repente sobre tu vida Alguien tiene que gritar en este lugar Alguien tiene que celebrarlo en esta noche Un de repente de Dios te ahorrará Años de lágrimas Y años de dolor Los de repente de Dios Vamos, dale un aplausote al Rey de Gloria Emocionate un poco Iglesia Restauración Vamos, levanta tu mano derecha Y después de mí Yo celebro en este día Los de repente de Dios Abraza al que está a tu lado Y le prepárate para un de repente Uff Hay unción aquí Hay unción Hace poco En nuestro ministerio Estaba ministrando Y comenzaron a caerse la gente sola Entró tal unción Del Espíritu de Dios Óyeme bien Tal unción del Espíritu de Dios Que algo sobrenatural La gente empezó a hablar en lengua sola Está escuchando lo que digo Diga tiempo de rompimiento Yo sé que aquí Siento en mi espíritu Que hay gente que necesita un rompimiento Sígueme en este mensaje Gente que necesita romper estructuras de años A algunos les cuesta muchísimo orar A algunos les cuesta muchísimo congregarse A algunos les cuesta muchísimo abrir la Biblia Son tantos los problemas Son tantas las pruebas ¿Ves? El de repente de Dios Activa cosas sobrenaturales En ti En tu casa En tu familia Y en tu propia vida Diga yo me preparo Para un de repente de Dios Dice de repente Estaban allí Todos unánimes De repente De repente Señores Cuatrocientos años de esclavitud De Israel en Egipto Fueron cambiados en una noche Por un de repente de Dios Cuatrocientos años de esclavitud En la última noche Dios lo cambió sobrenaturalmente En un de repente de Dios Aleluya Aleluya La tercera manifestación Que se activó con la venida del Espíritu Santo En Pentecostés Nos revela el sonido de Pentecostés Lo primero Unanimidad Diga Unidad Segundo De repente de Dios Tercero El sonido de Pentecostés La Biblia dice Que vino del cielo Un estruendo Como de un viento recio Que soplaba Puff De repente Puff Entró Donde los ciento veinte Estaban Y fue como si fuera Una tormenta tremenda Que no esperaba La versión Como dije recién Del lenguaje Dice Parecía El estruendo De una tormenta Donde ciento veinte Estaban esperando Ese momento Del cumplimiento De la promesa De Dios Señores Pentecostés No fue ajeno A todos los que vivían En aquellos días Habían venido De distintas partes Del mundo A Jerusalén ¿Quieres avivamiento? Que haya un Pentecostés En este lugar Y te garantizo Que los que van pasando Por la avenida Con sus coches Lo van a detener Para saber Que está pasando Acá arriba Aleluya ¿Quieres un avivamiento? Óyeme bien ¿Quieres el sonido De Pentecostés En la iglesia? Entrará gente De allá abajo Porque dice Hay algo que está ocurriendo En este lugar Allá arriba Quiero entrar Porque el sonido De Pentecostés Atrae gente A la casa de Dios Diga el sonido De Pentecostés Pero el sonido De Pentecostés Viene para despertar El espíritu De aquellos Que han Vivido Estancados En el reino de Dios Sígueme en el pensamiento El sonido De Pentecostés Vino para despertar El espíritu De aquellos Que tienen su espíritu Dormido Este es un tiempo Donde Satanás Tiene en una cárcel Espiritual A muchos creyentes Muchos cautivos Del reino De las tinieblas Por eso te hablé De que comenzó Pentecostés Comenzó La manifestación De Pentecostés Con unidad No es por casualidad Unánime Junto No es por casualidad Que el Espíritu Santo Reflejó Lo que significa Los de repente Y no es por casualidad Que hay un sonido En Pentecostés Entonces El sonido De Pentecostés Viene para despertar El espíritu De aquellos Que se han Estancado En el reino De Dios Muchos de ellos Se han dormido Espiritualmente Conformándose Con lo poco Que han logrado En el Evangelio Mucha gente Se ha estancado Ha perdido Su conexión Con Dios Su primer amor Soy pastor Como su pastor Y a diario Hablo con gente Que me dicen Pastor No tengo ganas De seguir Estoy llena de problemas Llena de pruebas En mi casa Señores Si no sabemos Discernir El espíritu Que gobierna Esta tierra En este tiempo El espíritu Mundanal De esta tierra Señores Estaremos tan ausentes De lo que está pasando Y pensamos Que todo es normal Porque el diablo Quiere que hoy Lo anormal Se vea como normal Somos la esperanza Para la gente Que está triste Que está angustiada Que está oprimida Somos la esperanza Para una nación Que necesita a Cristo Más que nunca Por eso hoy Más que nunca Si celebramos Pentecostés Celebremos el sonido De Pentecostés En este lugar Aplaudan al rey De gloria Iglesia Vamos Déselo fuerte Iglesia Déselo fuerte Celébrelo Celébrelo Iglesia Es el sonido De Pentecostés También viene Para provocar Un avivamiento En el pueblo De Dios No sé Si ha Escuchado Usted hablar De Azusa Street Allí en Los Ángeles Estados Unidos Cuando el Evangelio Se moría En los Estados Unidos Y en un establo Señores Había un hombre moreno Que le faltaba un ojo Seymour El pastor Seymour Clamaba cada día Detrás de una caja De zapatos Con una caja De cartón Allí Metía su cabeza Y clamaba Señor envía Avivamiento Sobre la ciudad Porque el Evangelio Se muere En los Estados Unidos Y él clamaba Cada día Y de pronto Una noche Señores El fuego De Pentecostés Descendió Sobre ese lugar A tal punto Que los bomberos Vinieron Porque veían Llamas En el establo Y pensaron El establo Se está incendiando Pero no eran Llamas literales Eran las llamas Del fuego Del Espíritu Santo De Dios Descendiendo Sobre un lugar El sonido De Pentecostés Provoca también Un gran despertar Espiritual Que puede llegar A afectar Tu barrio Tu ciudad Tu nación Necesitamos Esa presencia Necesitamos A veces Sin darnos cuenta El diablo Quiere que seamos Religiosos Pero el Espíritu De Dios No se está moviendo En esta noche El Espíritu Santo Te está moviendo Te está impulsando Te está sacando De la comodidad El sonido De Pentecostés Te dice Es tiempo De avanzar Es tiempo De moverte Es tiempo De no que te conformes Porque el Espíritu De Pentecostés Hará despertar Tu espíritu Y tendrás Hambre de Dios Te despertarás Por la madrugada Buscando Su presencia Buscando De Él Cada día Porque el sonido De Pentecostés Te libera De las cadenas De las ataduras Del infierno Así de acordar mucho Sus músicos Pastor Y usted también Con estos viejos Les llamábamos En aquellos días Coritos El hombre De Galilea Va pasando Ya En las campañas De Anacondia Jerusalén Jerusalén Qué bonita Eres Calles de oro Mar de cristal Señores Necesitamos Que el sonido De Pentecostés Levante Nuestras vidas Y las revolucione Y las lleve A un nivel Donde tú Tengas que decir Cada día Dios Dame un alma O me muero Dios Dame un alma O me muero Señores Creo que era De él Emudio John Wiley Creo que era John Wiley Que cuando se convirtió Al evangelio Le prometió Al señor Señor Todos los días Quiero un alma Quiero un alma Y se cuenta Que un día John Wiley Cada día Le predicaba A la gente Cada día Le predicaba Cada día Un alma Y un día Tenía 40 grados De fiebre Y eran Más o menos Las 8 de la noche Eso cuenta La historia De él Señores Y se acordó Que no le había Predicado A nadie Y se levantó Bajo la lluvia Y comenzó A caminar A buscar Un alma Un alma Y entre La lluvia Vio a alguien En la parada Del bus Y fue Y le predicó Y lo convirtió Al evangelio Señores Ese es El espíritu De Pentecostés Ese es El espíritu Del clamor De un hombre De Dios Que se humilla Como el Pastor Seymour Ese es El espíritu De Pentecostés Que hace Que la iglesia Sea vivada En medio De la ciudad Ese es El espíritu De Pentecostés Que hace Que el infierno Tiemble Cuando hay una iglesia Cuando hay un hombre Cuando hay una mujer Que se levanta Con voz de trompeta Que se levanta En el poder Del Espíritu Santo Que se levanta En el fuego Del Espíritu De Dios Para ganar Argentina Para Cristo Si lo va a hacer Aplaudar al Rey De Gloria Si no No lo haga Cuarto Y ya tengo Que ir terminando Hay mucha gente Nueva parece Porque no sabe Que cada vez Que yo digo esto Ya voy a ir terminando Todos dicen Ah Yo cantaba Yo siento Yo siento el fuego Del Espíritu Santo Algo está moviéndose Hijos Algo está moviéndose Esta noche ¿Dónde está El tecladista? Por favor Dame algo de sonido Suave 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 Me quedará Cuarto La llegada Del Espíritu Santo En el día De Pentecostés Manifestó El fuego De su presencia El fuego De su presencia Porque fuego Pastor Primero Para que se cumpliera La palabra profética Dejo en el bautista Hablando de Jesús Él Os bautizará En Espíritu Santo Y fuego Y más Y de Y de Y de Y de Señores Nosotros No tendríamos Los pastores Que estar cada día Tratando de sacarte Un aleluya Un amén Un grito De júbilo Porque donde está El fuego Está la presencia Donde está el fuego Está el Espíritu De Dios Donde está el fuego Está la gloria Del Altísimo Donde está el fuego Gloria de Dios Desciende Y las vidas Son transformadas Arramakandarabakai Las vidas Son transformadas Los hombres Son cambiados La ciudad Es cambiada Donde el Espíritu De Dios Está Hay libertad Soy pentecostal No de una denominación No de una denominación Crecí en el Evangelio Viendo a hombres y mujeres Ser llenos del poder De la gloria de Dios ¿Cuántos tienen hambre De Dios Iglesia? ¡Ay Dios Santo! ¿Cuántos tienen hambre De la presencia De Dios? Dije ¿Cuántos tienen hambre Del fuego De Pentecostés? ¿Cuántos tienen hambre Jóvenes Adolescentes? ¿Cuántos tienen hambre De esa gloria De Dios? ¿Por qué fuego, Pastor? Primero, para que se cumpliera Como dije La palabra profética De Juan el Bautista Hablando de Jesús Segundo, porque el fuego Ilumina El fuego quema El fuego se mueve Con el viento Esto nos habla de poder De energía De vitalidad El poder Del Espíritu de Dios En fuego La quinta manifestación Del Espíritu Santo En Pentecostés Señores, anunciaba El nacimiento De la Iglesia de Cristo De la cual Todos nosotros Somos parte de ella Una Iglesia llena de poder Una Iglesia llena de unción Una Iglesia de gente valiente Dispuesta a dar su vida Por Cristo Si así fuera necesario Un pastor Que yo conozco Un pastor que yo conozco Fue al Coliseo de Roma Donde por centenarios Morían cristianos Y dijo Cuando llegué allí Para mucha gente Era solamente Una historia Pero para mí No lo fue Fue una vivencia Quiero que Por favor Nadie se mueva El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu Santo Es tan sensible Que tú lo puedes ofender Sin darte cuenta Y cuando llegó allí Dice que él sintió El gemido De aquellos que morían Pero también sintió El cántico De los que cantaban Mientras los leones Devoraban A su familia El Espíritu de Pentecostés El de repente De Dios Está listo hoy Para llenar tu vida Joven Para llenar tu vida Con una unción Fresca Que te haga ser Un ganador En el reino De Dios El sonido De Pentecostés Inclina tu rostro Por favor Padre He ministrado tu palabra Tal vez faltaron Tantas cosas Por decir Pero a ti Te plació así Que esto fuera Lo que debía Compartir Ahora Espíritu de Dios Espíritu Del trino Dios Muévete Sobre estas vidas Muévete Sobre esta casa Que el sonido De Pentecostés Hoy Tiene este lugar De tu gloria Conoces el Espíritu Santo Conoces el Espíritu Santo Él es viento Pero es más Que el viento Él es fuego Pero más Que el fuego Él es como Una paloma Pero es más Que una paloma Él es una Persona real Con sus rostros Inclinados Sus ojos cerrados Por reverencia En el antiguo pacto Era él Prosperidad Para su pueblo En el antiguo pacto Él era la fuerza Para Sansón En el antiguo pacto Él era Quien inspiraba A David El dulce cantor De Israel En el antiguo pacto Él era la ley Maravilloso Espíritu de Dios Maravilloso Espíritu Santo Ven sobre este lugar Ven sobre nuestra vida Entra en este lugar Como en Pentecostés El viento recio El viento recio Llene Llene este lugar De la gloria Nadie se distraiga Nadie se distraiga Nadie se distraiga Nadie se distraiga Algo está pasando aquí hoy Nadie se distraiga El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Despertará A la madrugada Tu vida Para que vayas A buscarlo En oración En su presencia El Espíritu de Dios Te dará sabiduría Y revelación De lo que nunca Has visto en su palabra El sonido De Pentecostés Te sacará De el letargo Y te llevará A una dimensión nueva Donde nunca Antes estuviste Más 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 De ti Sobre este ministerio Más De ti Sobre cada Vida Que está aquí Hoy La unción Es fuerte Ahora La unción Es fuerte Hoy Músicos Profeticen Profeticen Con la guitarra Profeticen Con el órgano Profeticen Profeticen Es fuerte La unción El fuego De Pentecostés Está entrando En esta iglesia Ahora Oh Que tu gloria Tu gloria Tu gloria Lo llene Todo Aleluya Levanta tus manos Dile lléname De ti Tengo hambre De ti Sed de tu presencia Espíritu Santo De Dios Oh Ribajam De Besón Algo está pasando Aquí Algo está ocurriendo Aquí Algo glorioso Está pasando Aquí Que Que Marramando Lo Bacánd De Besón De Lle Mende Di Bichín Dara Más So Bacánd De Be Ké De 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 Nadie se distraiga 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 Va a crecer 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 Profeticen Músico Profeticen Adórale 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 Cuando Él Llega Cuando Él Llega Cuando él viene Nada es igual Nada vuelve a ser igual Iglesia de Restauración Avenida San Martín 2324 Florencio Varela Los esperamos los miércoles a las 20 horas Sábados 19.30 Y los domingos Reunión de jóvenes a las 18 horas Vení a encontrarte con tus sueños